Hoy hacemos historia, al concretizarmos, após una década de existencia del Parlamento Europeo, la directiva Women on Board. Las empresas cotizadas tendrán que procurar y tendrán que hacer que de aquí al año 2026 las personas del sexo menos representado ocupen al menos el 40% de los puestos no ejecutivos y el 33% de los puestos ejecutivos. Haber más mujeres en el board de una empresa no es solo un paso hacia la sociedad o la justicia, sino que es un imperio económico. Muchos estudios y también la laboral práctica muestran que las empresas cotizadas que tienen un comportamiento de la relación con respecto a la relación también pueden darse a sus resultados de la vida. Tenemos la necesidad a las mujeres en cada tabla donde se han tomado importantes decisiones. Solo así podemos evolucionar hacia una más elevada Unión, a una más elevada Unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!